Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started, wait The earth began to cool, the autotrophs began to drool, the walls developed tools, we built a wall I built a purest map, I can see Y que tal amigos como estan, ya vamos a empezar de nuevo esta misión de los X-Wings Vamos a ver que tal, si se manejan diferente a los Kasa un poquito Un poquito diferente Ahí esta Leia No protege a la princesa, nosotros destruiremos esos satélites de ceniza Estoy justo detrás Ah, seguro que si, para que lo sepan, si alguno de ustedes intenta algo, lo mato yo mismo ¿De verdad te crees capaz? No me llama líder peligro por nada Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales Ahí debería estar el núcleo de energía térmica Pues ahí es donde concentraremos los disparos Satélite destruido Vaya, cuidado Ya lo veo, en algunos de estos satélites hay una torreta Hay que andar con cuidado Vamos por el último Aquí tenemos cinco, satélite abatido Todavía nos quedan muchos ¡En marcha! ¡Ay, güey! Tan pronto como destruyamos todos los satélites River estará a salvo Recibido, princesa Peligro 5, peligro 6 No olviden que ahora le disparan a los Kasa Stai Recibido Gracias por recordármelo En tu posición, líder peligro Sí, estamos contigo, Swift De acuerdo Vamos a recordarle al imperio con quién se están metiendo Con cuidado, con cuidado Hay que hacerlo con mucho cuidado Apenas salimos vivos Ya falta menos para que Naboo esté a salvo Se hace lo que se puede Vamos a ver Tómela Bien, bien, bien Ahora vamos a atacar Ahí está un Kasa ¡Y pendejo, casi! Toma, maldito Kasa Me llegó un mensaje de X-Bots Lo más inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero Recibido Vamos a ver Hay que ver esos malditos Kasa ¡Buen disparo, versión! Recibido, líder de escuadrón Vamos a ver Vámonos ¡Y! ¡Qué, qué, 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 qué Y ya, no, no la cagué Listo Vamos a seguir con esto Listo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a destruir a los Kasa Bien Tenemos que destruirlos Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿La misión? La restauración podrá terminar la misión ¿El qué? Nuestra nave capital no puede hacer frente a un destructor sin ayuda Pero puede terminar el trabajo con nuestra ayuda Recibido Están destruyendo nuestros Five Wings Deberemos defenderlos Listo Listo, nos falta uno Atentos, se nos acercan casas enemigos Listo ¿Hay más casas? Más casas, Ty Necesito ayuda para eliminarlos Voy Voy a darles Listo ¿Dónde hay más casas? ¿Dónde hay más casas? Listo Ya pinche swing Ah, ese pinche swing de tose Vamos bien, vamos bien Bien, 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 bien Listo Nos faltan Primer escudo destruido Vuelvo por el otro Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Vamos a ver Los escudos cajeron Buen trabajo Nuestros Five Wings completaron el bombarde Listo Restauración son libres de atacar Todos los demás vuelvan Vamos bien, vamos bien Tómela Tómela Eso no es bueno Lo siento ¿Estamos mirando el mismo destructor estelar en llamas? El protocolo imperial es saltar a un punto seguro Esas naves se dirigen a Zid Atacarán la ciudad Todos vayan a Zid tan rápido como puedan Tal vez haya una forma de parar todo esto Ok ¿Está Leila? ¿Alguien sabe manejarse con máquinas? Sí, yo ¿Tú vas conmigo? Zid tiene un sistema de defensa Algo que podemos usar para detener al imperio Pero la tormenta dañó los relés de energía de la ciudad No podemos activar nada hasta que estén reparados Sepárense Repárenlos Reúnanse en el palacio al terminar Hecho Sí Entendido Ok Vamos a seguir ¿Cómo te llamas, soldado? ¿Cómo te llamas, soldado? Del, los refuerzos imperiales se están reuniendo en este sector Podemos detenerlos, pero tienes que reactivar los relés Sí, señora Aseguren el área, tenemos que proteger esta ubicación No se alejen No se alejen, yo no mantendré asalto Pero sus traseros es lo más interesante que hay en esta parte Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Dónde vamos? Nosotros te cubrimos Sí, señora Ah, ok Parece así Acabamos de reactivar un relevador Bueno, lo hice yo Ella arrasó con los Stormtroopers Voy al segundo relevador Estaremos en contacto Tómela No me gusta mucho su arma, pero bueno No me gusta mucho su arma Estudar listo Es cierto Intoxalo Está bien Quedamos Estudar en el distrito Cuidado Departamos No se desisten Necesito protección No se des ponto No la manifiesto boom SoQUI No Intoxalo iamo Cuidado Desp18 Persado Es un Presencia Eveter Cuidado Espacio sti E Honja Submoment Ok Ya entendí El arma de Leila Es como lanzagranadas con Ah, es lo que tenía que haber hecho desde el principio que venzo Vamos bien, vamos bien ¿Dónde está Dele? Ya se vi de él Vamos para allá Vamos a ver, vamos a ver Entonces tenemos que ir para acá Bien, bien, bien Vamos a ver ¿Ah, sí? Esto está prácticamente inundado Dame más tiempo Tengo fe en ti, suelta Me alegro de que alguien la tenga Vamos a ver Vamos a seguir, vamos a seguir Vámonos a la chingada Ok, vamos bien Ya estamos aquí Ok Ok Ya empezamos a entender ¡Listo, listo, listo! ¡Está bien cabrón esto! ¿Dónde nos podemos hacer patos? Vamos bien, vamos bien Pero no por la tos, pero sigo agripado Un poquito agripado Terminamos aquí ¿Cuál es tu situación? El relevador está activo Todos al palacio Él va a entrar y ha de donar un pulso de iones ¿Y yo qué? Antes de la guerra de los clones La reina tomó precauciones para que Nabu se mantuviera a salvo De tus puras inociones Un pulso de iones capaz de anular cualquier amenaza fuera del palacio ¿Pero eso no pedirán nuestras zapas? Estamos en el palacio, ¿no? Las fuerzas imperiales se dirigen al palacio ¡Existen todo lo que puedan! ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está el palacio? Ah, ya Ah, tenemos que defender allá Cuál de madres Tenemos que ganar tiempo Son demasiados ¡Replieganse a todos! ¡Caminantes, distráiganlos! ¡Maldita sea! Ok Bueno, como vieron Me violaron Pero yo hago más violaciones de las que te imaginas ¿Dónde está el palacio? y obsoletos ganaremos tiempo, pero no mucho no te preocupes princesa será suficiente perdón por el torno está muy malito por las escaleras, vamos todos vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos ya de hecho casi tendríamos que estar allá afuera ¡manténganos lejos de las puertas y sigan disparando! princesa, el pulso está casi listo bien, porque se nos acaban los lugares donde escondernos ¿de él? ahora sería un buen momento estoy listo, Alteza ahora sí, ya no me van a faltar aquí este caminante es demasiado iniciando secuencia de detonación entren en el palacio oh, un pen el caza, vámonos vamos a ver vamos a ver ok creo que ganamos bueno, bueno ok ok así es señora y no hay excusa para eso al verlos luchar queda claro que no solo huyen del imperio esto significa algo para ustedes así es hemos peleado toda la vida tardamos demasiado en ver que luchábamos en el lado equivocado esta guerra aún no termina nos gustaría ayudarte claro, si nos dejas ok vale, vale, vale como ustedes es la razón de que la esperanza prevalezca la esperanza es la razón por lo que vamos a ganar bienvenidos a la nueva república ok gracias señora y con esto no acabamos porque veces más tarde senadora ¿cuánto tiempo? construir una república es duro perseguir a una flota imperial también pues las cosas se pondrán más duras comandante necesito un favor ok todo de nuestros generales desapareció lo rastré hasta Takodana pero nunca respondió debes encontrar a Han solo oh tú güey que te haces mensa ok este sale en la película de Star Wars Episodio 7 al despertar de la fuerza y está Han solo que yo sepa no eres bueno para nada ¿dónde está mi Wookie? Chui está en el halcón el comunicador recibió un impacto en Jomark ya nunca lo traes por aquí a verme lo pones nervioso ok están tramando algo cuéntamelo sabes que siempre me entero de todo estoy esperando a un insurgente imperial nos ayudará a liberar a los Wookies de Kashyyyk ¿lo has visto? te lo advierto si traes al imperio hasta mi puerta sabes que siempre cubro mis huellas vamos ayúdame ayuda a Chui ok no sé quién es pero ya es tarde y esta gente suele ponerse platicadora ok vamos a tomar el papel de Han Solo gracias te debo una me debes más que eso Han Solo y no lo olvides si vamos a ocupar a Han Solo vamos a ver vamos ok Escucha, estoy buscando a un amigo, se llama Paldora, ¿lo conoces? Después de que me dejaste tirado en el trabajo de cerca, ni en sueños Vamos, todo salió bien, lo sé porque aquí estás Lárgate, encuentra al tal Paldora tú mismo, pueden hablar de sus estúpidas barbas Así que tiene barba, entendido Ok Vamos a buscar más pistas Aquí es donde esta Rey encuentra el sable de Luke ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¡Chinga! ¿Dónde están las demás pistas? ¡Chinga! ¡Hasta la segunda vez que lo viste! ¡Que bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Descansame! ¡Gira! ¡Ah! ¡Arriba hay más! Ok, vamos para arriba Vamos a ver abajo primero Creo que abajo hay uno Sí, aquí abajo hay uno ¡Hola, Paldora! ¡Cuánto tiempo! Mi amigo Wookie me estaba preguntando por ti Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba ¡Lo siento! Vale Ahora sabemos que está arriba Vamos a ver Vamos a ver ¿Sabes? Te pareces mucho a un amigo mío llamado Paldora ¿Crees que me parezco al idiota ese del oro de Merinstein? ¿Se puede permitir el oro de Merinstein? Debe estar bien, ¿no? Ok Ok De arriba Veamos ¿No hay más arriba? No, ya no hay más arriba No, ya no hay más arriba Vamos, tenemos que sacarte de aquí Pues allá vamos Vamos a ver qué tal nos va No la llevo encima, por supuesto Escondí dos cubos de datos en el bosque Por precaución Tienes que estar bromeando En el primero hay rutas de transporte inferiores Lugares de establecimiento y arsenal seguros Todo para la República A cambio del pasaje seguro y así ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro lugar Créeme Tengo todo lo que necesitas para liberar a los Guts Vamos a ver ¿Dónde aprendiste todo esto? A los oficiales del Imperio les gusta hablar Juegos de poder Especialmente el pueblo caballero armado No sé si lo que lo veo La verdad es que Es... Bastante intenso Ah, ahí creo que estamos en el sótano, pendejo Estamos en el lugar equívoco Ah, salimos y dejamos el gameplay hasta aquí Para allá Vamos Cabrón, tardas años, cabrón Vamos a ver Por aquí, señor solo Murales, si no te voy a disparar Más porque no puedo, si no Listo La mayoría de estadísticos son asesinados por aprendices Hay cien Son amigos tuyos Asumo que es culpa tuya Sí, normalmente lo es ¿Cuál es mi regla número uno solo? No pelear Ok Ok Tenemos que irnos Vamos a ver Dejé el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante Increíble No podías traer la información contigo, ¿no? Señor Sol Ahora son una gente encubierta No iba a llevarle Tom Troopers Silencio, tenemos que eliminarlos ¡Juego de extracción! 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 Bueno, dejamos hasta aquí el gameplay Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros Yo soy su amigo y vecino, el Hazo Rebelde Y nos estamos viendo en un siguiente capítulo de Star Wars The Battle from Dust Que está muy, pero muy interesante La verdad, francamente Es un perfecto entrelace entre el episodio 6 y el episodio 7 Y que nos va a contar un poquito de lo que vamos a ver en el episodio 8 Así que nos vemos ¡Cuídense! ¡Pax!